Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial, diálogo o confrontación, en el cual vamos a tratar un tema de mucho interés para todos los venezolanos desde hace prácticamente décadas, mucho más de una década, se viene hablando de la necesidad que existe en el país, de lograr aproximaciones y acuerdos en razón de una severa crisis política que ahora tiene consecuencias económicas y sociales también bastante importantes. Sobre esto han hablado todos los actores políticos, el presidente Nicolás Maduro ha propuesto el diálogo, los sectores de la oposición, los voceros de la mesa de la Unidad Democrática también, ha habido una gestión internacional en este sentido de organismos tan importantes como las Naciones Unidas, la OEA, UNASUR, incluso el Vaticano, que en este sentido es importante destacar, ha sido siempre un factor de mediación en los más importantes conflictos ocurridos en el mundo. Sobre este tema queremos justamente dedicar este programa especial y nos acompañan pues los colegas, Germán Ferrer, conduce su programa Criterios, bueno y Vladimir Villegas que conduce diariamente su programa Vladimir Araúna. Con ellos vamos a conversar y bueno, después del respectivo sorteo le toca el turno a Vladimir. Gracias Manuel Felipe y por supuesto un placer compartir contigo y con Germán Ferrer y agradecer en primer lugar a la Junta Directiva de Grovisión por propiciar un espacio de esta naturaleza, permitir un espacio de esta naturaleza en el cual nosotros vamos a tratar de contribuir a darle una visión lo más integral posible a los venezolanos con respecto a lo que está pasando, a cómo hacer para que en Venezuela se puedan abrir espacio precisamente para eso, para lograr consensos, para construir soluciones concretas a los graves problemas que tenemos en nuestro país. En primer lugar, a mí me gustaría decir que si bien han fracasado los intentos de diálogo, han fracasado, no han tenido éxito, yo diría que más ha fracasado la confrontación. Tenemos más tiempo confrontándonos que intentando dialogar. Han sido más los episodios de confrontación infructífera o infructuosa, mejor dicho, que los espacios y los tiempos dedicados a construir realmente una posibilidad de diálogo nacional, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Yo creo que en lo personal todos los que estamos aquí sentados queremos eso y además de quererlo, estamos dispuestos a trabajar para que así sea. Así que bueno, yo creo que hoy vamos a analizar un poco las diferentes situaciones que vivimos en Venezuela, por supuesto, una situación muy compleja de confrontación política y hoy se han producido algunas decisiones de carácter judicial que le agregan más elementos de complejidad a lo que estamos viviendo y esto tiene que ver pues con decisiones judiciales en materia de cuestionamiento al proceso de recolección de firmas de cara al referendo. Ahora, más allá de que pueda haber o no referendo, más allá de eso, Venezuela necesita acuerdos mínimos para salir adelante, acuerdos en lo político, en lo social y fundamentalmente, diría yo, en lo económico. Bueno Germán, ¿por qué razón después coinciden todos los actores políticos, todos los factores, lo registran las encuestas también en cifras muy importantes, el país desea el diálogo, las conversaciones, las aproximaciones? ¿Por qué no se ha podido avanzar en este sentido? Sí, en primer lugar, muy buenas noches a todo el país, a todos los que nos ven, a quienes nos ven, agradecer también como lo hizo el colega Vladimir a este canal que permite que personas que de alguna manera pues tenemos posiciones políticas, tenemos la oportunidad de dirigirnos al país, sobre todo en estos momentos tan importantes y tan críticos como está que está viviendo la patria. Creo que es sumamente importante que todos tengamos esa actitud de acercamiento y de encuentro, más que confrontación. Evidentemente que las contradicciones van a existir siempre, van a existir y es parte de la vida y es parte de lo que son, es la misma historia quien te exige muchas veces este tipo de enfrentamientos, pero que de todas formas los seres humanos somos proclives fundamentalmente a la paz y al encuentro. Hoy evidentemente se han agudizado las contradicciones y hay una crisis o una situación muy importante que deberíamos precisar, que es el problema económico. Yo creo que el problema económico gravita en función de toda lo que es la situación política y social del país, evidentemente. Ha pasado a ser el tema dominante, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que resolviendo en parte lo que es el problema económico pasaríamos ya a atenuar todas las, eso permea sin duda alguna a todas las demás áreas de la situación venezolana. Porque sabemos que estuvimos inmersos en un modelo rentístico, petrolero agotado, que no es de esta época, de este proceso, este proyecto que hemos llevado adelante, que llevó el presidente Chávez, sino que esto tiene, como sabemos, más de 100 años transitando por este mecanismo rentístico que hoy hizo crisis y definitivamente hay que pasar a otra situación que es precisamente la producción de los bienes de consumo para todo el país. Sobre ese tema, Vladimir, que es muy interesante porque justamente tanto el presidente Maduro como los ministros coinciden en la necesidad de cambiar el modelo rentista, ¿no?, y que es responsable de esta crisis y también todos los sectores de la oposición y los economistas más destacados. Este es el viejo planteamiento que está heredado desde los años 30, el planteamiento de sembrar el petróleo. No ha pasado nada hasta ahora, ha habido algunos intentos, pero seguimos dependiendo del rentismo petrolero. Ahora, enfrentar eso va más allá de la gestión que pueda realizar un gobierno. Eso implica un gran acuerdo que incorpore también a los factores de la economía, a empresarios, a trabajadores, a inversionistas. Es decir, ese podría ser, pienso yo, el punto de partida para avanzar en un acuerdo, ¿no?, sin duda alguna. Claro, ahora fíjate, eso pasa por el reconocimiento de que en lugar de haber derrotado el rentismo y de haberlo superado con una política para promover un reparto productivo de la renta, en lugar de eso se ha profundizado el rentismo. Es decir, hemos agravado esa situación económica al día de hoy. Cualquier acuerdo pasa por reconocer que no se han dado los pasos necesarios en esa dirección. Eso es muy importante. Ahora, aquí en Venezuela hay que construir consenso. Ahora, ¿cómo construir consenso en ese campo económico? Bueno, en primer lugar, a partir del reconocimiento del rol de cada actor, el rol del Estado, por supuesto, en economía, pero también el rol del sector privado, el rol del sector productivo y, por supuesto, clarificar las reglas de juego. Una de las cosas que siempre reclaman, las reglas claras, bueno, tiene que haber reglas claras en lo político, tiene que haber reglas claras en lo económico y, sobre todo, tiene también que haber un clima propicio para ese entendimiento. O sea, el entendimiento pasa por entender que el otro tiene puntos que son importantes y que debemos escucharlo, puntos que debemos atender, puntos que a lo mejor no los hemos valorado en su dimensión. Entonces, pasa en primer lugar por eso. Y además, si bien la crisis económica es lo que afecta con mayor profundidad la vida de los venezolanos, obviamente, que la solución a los problemas económicos del país pasa por soluciones también en el ámbito político, por un compromiso mutuo de salidas democráticas a la crisis y también por la posibilidad de crear condiciones para una cohabitación. Mira, ha habido pactos en Venezuela en diferentes momentos, pueden ser criticados o no, pero los pactos políticos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, tienen una larga historia, una larga tradición y han dado fruto. Pero es que es parte de la política, ¿no? Bueno, por supuesto, se va la política a confrontar, pero también a pactar cuando hay intereses superiores que sí lo reclaman. Si no hay acuerdo político, no hay viabilidad para los demás acuerdos en este país. Yo creo que es importantísimo que pongamos las cartas sobre la mesa y, bueno, dirimamos nuestras diferencias en el marco de la Constitución. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos nuestra Carta Magna, que fue aprobada por la mayoría del pueblo venezolano y eso es lo que nos debe regir a nosotros, pues en cuanto a lo que es la conducta política y social que tenemos en este momento. Quiere decir que llevemos o lleguemos a los acuerdos políticos y avancemos hacia los acuerdos fundamentales, que para mí, como lo dije anteriormente, el acuerdo fundamental tiene que ser en lo económico. Yo creo que tenemos que abrir algunas compuertas para la economía nacional que sencillamente permitan que aquí haya sencillamente una libertad relativa en cuanto a lo que es el desarrollo económico del país. Pero fíjate, Germán, señales políticas, señales de buena voluntad política, ayudan a que se generen consensos en el campo económico y social. Eso es muy importante, que el gobierno dé señales políticas, la oposición también. Pero bueno, quien pone la música en una democracia fundamentalmente es el gobierno. Y el son o el tono musical que en este momento se reclama, pienso yo, es el de dar señales que permitan ese reencuentro entre los venezolanos. Y de eso creo que podemos aprofundizar. Sí, pero hasta ahora han sido señales declarativas. Pero tenemos que ir a la pausa, me hacen señal por ahí. Aunque usted es el moderador, pues yo le... Bueno, se le cede a usted también. No, lo que quería decir es que... Bueno, sí, tenemos que ir a la pausa y regresamos con este programa especial de justamente hablar sobre el tema del acuerdo o la confrontación. Pero recuerden también que pueden ver esta transmisión a través del canal de YouTube Globovisión en vivo y hacer sus preguntas y comentarios por nuestro chat. Les recordamos sus preguntas y comentarios leídas a través de la etiqueta en Twitter Análisis Político a través de Globovisión. Aquí nos vemos todos, ¿verdad? Hasta nosotros tres. Seguro. Regresamos. Ya venimos.